hoy queremos ser parte de esta gran fiesta espiritual de la iglesia de nuestro señor jesucristo a la iglesia vida nueva internacional en ventanilla callao lima perú hoy nos sentimos honrosos de ser parte de esta gran celebración en la cual todos nosotros podemos decir que el señor ha sido bueno en vencer hasta aquí los ha ayudado el señor hoy nosotros nos hacemos presente en esta gran fiesta espiritual para la iglesia del señor juntamente a mi hermano abel canchaña romero y su arpa viajera y mi hermano dalston smith y su servidor esther payajo es un gusto para mí poder saludar en este día a la iglesia del señor a toda la iglesia nueva vida internacional y al pastor ananías tolentino cristino adelante siervo del señor que usted siga peleando la buena batalla porque estamos dispuestos a servir al señor hasta cuando él nos llame y quiero juntamente con ustedes alabar al nombre de nuestro señor con esta preciosa alabanza con tus manos me guiadas y así la iglesia del señor nueva vida internacional celebra su doce aniversario dando honra y glorias a ese único dios que se merece toda gloria con tus manos con tus manos con tus manos con tus manos me guiarás con tus manos con tus manos me guiarás porque tú dios has prometido con tus manos me guiarás porque tú dios has prometido con tus manos me guiarás porque tú dios has prometido con tus manos me guiarás si el diablo me persigue en tus manos estoy seguro si el diablo me persigue en tus manos estoy seguro si el diablo me persigue en tus manos estoy seguro porque tú dios has prometido con tus manos me guiarás porque tú dios has prometido con tus manos me guiarás en el trance de mi vida muchas veces te he fallado en el trance de mi vida muchas veces te he fallado mi bendito Jesucristo con su sangre me han lavado mi bendito Jesucristo con su sangre me han lavado aunque la carne me qu teen sin mar aunque el mundo me quiere engañar aunque el diablo trate a detenerme no lo lograría si conmigo estas Aunque la carne me quiere enseñar, aunque el mundo me quiere engañar Aunque el diablo trata de detenerme, no me lograría si conmigo estás Así es, si Dios con nosotros, viene contra nosotros Así hermanos, alabamos a Cristo Jesús, porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile Vamos hermano Abel, alabemos al Señor Que Dios bendiga a la Iglesia Nueva Vida Internacional por su doce aniversario Gracias por ver el video Aleluya, gloria al Señor Si, siempre en sus manos estamos seguros Y seguimos alabando al Señor